El amor de mi vida son mis tres perros, bueno, además de mis hijos, por supuesto, pero ya están grandes. Si te vas a vos me vas a dejar de la chiqui. Chiqui se va a quedar con la abuelita, ¿no es cierto? No, se queda conmigo. ¿Quién se queda la chiqui conmigo? Tiene una abuelita que la quiere. No, se queda conmigo, ella es mía. ¿Está llenojada como tu papi? Pero yo te di close, yo necesito unos... También dejaste acá tu dignidad. Que tiene cana en el rabo. Ella misma. En la ****. Ella nos dijo. Oh, my God. Pues dice que venga para que se las pinte. Comimos delicioso, llevó un chef divino, o sea, ya sabes, llevaron un encuerado. I don't like that. Ay, mira, yo quiero que me entierren, pero espero que... Yo te voy a regalar el cajón. ¿Por qué regalarnos el cajón? Porque yo vengo a cajones también. ¿Oh, sí? Vas a sentir como un poquito de frío. No te olvides que te estamos congelando la grasa, eso es lo que estamos haciendo. Pero, ¿no me va a quedar la piel aguada? No te va a quedar la piel aguada. Ay, doctor, si me queda la piel aguada, lo voy a correntear. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí, el ser líder no es una cuestión de posiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Te hemos traído una frutita. Ay, qué rico. Mientras estás ahí congelando la grasa, puedes comerte algo. Deme la mano, doctor. Sí, te la doy, te la doy. Acá estoy. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, dime. Fíjese que yo tengo una amiga que tiene brazos de luchador. Ajá. Ella no me ha pedido ayuda, pero yo quisiera ayudarla. Ok. Se la voy a traer. Y también conozco a una amiga que tiene uñas de perico. Y si funciona, a lo mejor un día le digo que por ahí existe esa máquina. Ay, dame la mano, Leti. Ay, doctor, dame la mano. Es que necesito un poco de cariño. No me despenca. No, para nada. Perdón. Ay, tengo una amiga, doctor. Ajá. Doctor, ¿y vas a...? No me va a creer. Que tiene pelos en la cola. De verdad. Pero le voy a decir, pelos blancos. Pelos blancos. Y yo quisiera regalarle que le quiten las canitas. Ah, ok. Muy buen regalo. Bueno. A ella se la voy a traer. Se llama Estela. Ok. Estela. Muy bien. Pero no va a querer que todo el mundo le vea ahí. Nada más a ustedes, ¿verdad? Nada más a ustedes. A ver. Toys, toys Mira, mami Muchos regalos Eres timida, te chanquilo Besito Besito Me encanta estar con ella El mundo desaparece Cuando estoy con mi niña ¿Un libro? ¿De las princesas? ¿Sí? ¡Sí! Hay otro niño llorando, ¿ya ves? Tú no puedes ir así, ¿ok? Si un día lloras así Te dejo en la tienda, ¿ok? ¿Me oyes? A mí no me importa ¡Wow! Ahorita vuelvo A ver, juega Juega, haz un cochinero Correle, correle ¿Ese te gusta? Niña Gracias Gracias Ven, ven para acá Ven Come No quiero ¿Quieres que te compre este? Ok, te lo voy a comprar No te puedo comprar No me grites que soy tu madre Sí ¡Doggie! Sí Es un doggy Su total es $92 con ocho ¿En serio? Ok Vamos a sacar unas cosas Porque Abel Abel tal vez se molesta Si gasto tanto dinero Quédate aquí Tengo que buscar mi celular Stay here No te muevas No sé si soy buena madre Intento hacerlo Pero sí anhelo que un día Mis niñas me lo digan ¿Qué? Babe ¿Honey? Vine a la tienda Y comprarle a Casey un juguete Y Sammy quiere como $100 en juguetes Oh, ok ¿Lo quieres? No 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 No, si no le dices mucho No Dile papi Dile tetu Tetu, papi No, 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 no No, no, no No, no, no Solo uno Pero ella los quiere todos, babe No All right Malo Got you Adiós Oh Soy felizmente casada Ok Muchas gracias Gracias Oh, no Baby Let's go Nos vamos a meter en problemas con papi Sí Nos vamos a meter en problemas con papi Y seguimos aquí gastando dinero Gracias Que estés bien ¿Qué hacemos? No, no, no What the f*** Estela, guadana Llámate a alguien ¿A quién llamamos ahora? No me digas A la Martina no, we*** No, no, no La Martina nos va a c*** Ay, si no encuentro a la chiqui Te juro Te juro por Dios Que o me mata mi hija O me muero yo Espérate El garage Bueno, el garage Garage Capaz que la perra está ahí Me va a matar Chiqui Imagínate su hija Chiqui F*** Lulita me va a matar Esta pendeja ¿Quién p*** Deja la puerta abierta? Estela, cálmate, boluda Vamos rápido O sea, vos la conoces Vos la conoces, boluda ¿Qué hacemos? Llamamos al Beto Que nos dé una mano O la llamamos Ya, pero cálmate Cálmate, we*** Ay ¿Por qué a nosotras Nos pasa esta we*** ¿Quién vino? No sé Es que estaba La María No sé ¿No la habrás dejado Vos abierta Cuando llegaste? Yo Ni c*** Si yo soy la que más ¿Tenés el número ahí o no? Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Sí Yo Ay, boluda ¿Qué le vamos a decir? Esa es la we*** Acá se comió La vecina Se comió el coyote, boluda ¿Aló? Hola Betito ¿Sí? Se nos ha perdido la chiqui ¿Sí? Sí Tranquila, tranquila Tranquila No No sabemos Estábamos con la lula acá Está la puerta abierta No sabemos qué pasó Pero no está Ay, pero si no La busqué La busqué La casa Hace 10 minutos Que llego allá Te ayudo a buscarla Seguramente está por ahí En la casa del vecino Es que si no La Martina me va a matar Tranquila Tranquila No pienses en eso Si no va a pasar eso Te veo en 10 minutos Chao Hola, hola Hola, hola Buen día Bienvenida Ay, mi amor Gracias 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 Gracias, mi queridita Mi vida hermosa Ya la conocieron Victoria del Rosal Va a estar con nosotros hoy Porque Anaís Pues ya sabemos Que no se nos fue Estos días Alaska Entonces pues Victoria va a estar con nosotros Entonces Victoria Pues bienvenida ¿Lista para el lavadero? Pero por supuesto Va a haber mucho mitote Mucho mitote De los espectáculos Pues bueno Tenemos un show cargadito De información Así que atentos Porque hay mucho mitote Mi amor Para no te presentar El amor de mi vida El amor de la vida De mi prima Si fuera tu esposo No sería el amor Dile Dile Eso tú fuiste Bueno, perdón Vamos con Sofía Castro Se operó las cuerdas vocales Alejandra Guzmán Habló por fin de las drogas Después de que a Frida Sofía La publicaron en una revista Calimba reapareció Con unos golpes En la cara Y desmiente Que haya sido un pleito Dice que fue un accidente Y niega a una chavita Con la que está saliendo Y Talía y Paulina Que las quieren juntar En una gira internacional Un empresario Quiere hacer una gira Con ellas dos Platanito fue el último Que entrevistó a Tito Torbellino Antes de su asesinato Y nos cuenta Cómo fue esa experiencia Incluso dice que Tito le quería regalar Su acordeón Pero que él le dijo No, sabes que no William Levy Sigue el rumor De que está separado De su esposa Elizabeth Gutiérrez Después de que se vio A William Con Jimena Navarrete En un hotel de Miami Y Lorena Herrera Para cerrar con broche de oro Dice que Los narcos Ya no son como eran antes Entonces el show de hoy chicos Vámonos A escupir veneno Por primera vez en mi vida Estoy trabajando en algo Que realmente me gusta Listo Bueno Vámonos a hacerlo Vámonos Oye Elisa El fin de semana Va a haber un evento Bien importante De padres contra el cáncer Y este Pues para que hagas La cobertura De todo lo que está sucediendo Va a haber muchos artistas Invitados Va a hacer ahí Una carrera Y todo este rollo Para recaudar fondos En la lucha contra el cáncer Entonces Te tengo esa asignación Para el fin de semana Para que me hagas una nota Padrísima Esas que tú sabes hacer Ok Espectacular Y este Y pues para Para el programa de lunes Tú sabes que para mí Es una situación Muy importante Que el cáncer Ha tocado nuestras vidas Yo sé Por eso Por eso también es importante Tu punto Ok Vale Ok Ok mi niña No tienes que peinar ¿Sí? Ok Ya sabes que no me haces Hacer trenzas Y tú la sabes Hacer muy bien Mujer 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 ¿Cuál es la vez Que me hiciste la trenza? Ay hija Yo nunca aprendí Hacer trenzas Yo fui a la universidad Hacer abogada Ok Se le perdona A las mujeres Que estudian No saber cocinar Lavar Planchar O hacer trenzas O hacer trenzas Pero yo te tuve 35 horas Casandra 35 horas Para abrir Y luego empujé 45 minutos Y casi me desangré Y casi me moría Cuando te tuve Ok Pobrecita Le digo todo el tiempo Pero es para jugar con ella Y para que ella sepa Que la amo Que entregaría mi vida Por ella Hija Me estás jalando No Es para que te regañe El otro día ¿Verdad? Me estás jalando A propósito Hija Eso se apruebe Eso se apruebe Eso se tomó Ay, coquita Apúrate Te voy Cuando yo era niña Mami trabajaba mucho Y yo estaba pasando Por cosas muy difíciles Escondiendo del mundo Que yo pasaba Por abuso sexual Y yo no quiero Que mi niña viva así Quiero que ella sepa Que ella puede hablar Con su mami Y que Y que la vida es hermosa ¿Me mira bonita? Sí Muy bonita Ahora usted pénese Mire Ay, qué vergüenza Con tus greñas, Casey Ok, voy a hablar con Abel Y ahorita Ahorita te llamo, ¿ok? Vamos abajo A buscarla Vamos abajo ¿Qué hacemos? Lula, de verdad Yo pierdo la vida Si están acá Estela Pero boluda Esa es la hija Esa es la hija de mi hija Es la hija de la Martina Boluda Telita Ya va a llegar el Beto Vamos a ir a buscarla ¿Ya? No se puede llamar A una sociedad de animales ¿Qué podemos hacer? A Fernando A Fernando ¿Sí? Sí Yo creo Ya, mira, ya, mira Agüita Telita No sé No le vamos a decir nada A Martina todavía Cálmate No, no, por favor No, a la Martina No se le dice nada Porque la vamos a encontrar Ten fe Que la vamos a encontrar Al regresar Enrica, famosa latina Me llamaron hoy De Miami ¿Qué crees? ¿Qué? Que lo quiero aceptar Ir a trabajar a Miami Oiga, familia Vamos a esternarnos Y nos vamos a hablar De muchas cosas Que están pasando Se me va a salir la matriz ¿Qué parte es la que no entiendes? Aquí déjala Y luego yo la plancho Pero no que te la ibas a poner así Mire, así se ve mejor Ah, ok Entonces tú ya decides Cómo se ve el mejor Ok, señora Garza Betito Betito Oh my god You have to be kidding me What the hell Oh my god 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 Beto Ay, Dios mío ¿Tú estás hueviendo? ¿Qué? ¿Que el perro se vaya a la calle? Imagínate Nosotros estás acá Pero mal Pero relax ¿Por qué tanto? Yo te dije que hicieron Ya me ha pasado a mí Que se ha escapado un par de veces Y la he ido a buscar No pasa nada Lo que pasa es que El problema aquí en la montaña Son los coyotes Porque si ahí se le agarran Una jaudera Un cantamita Sí Pero ¿Qué tan abajo estaba? ¿Como cuánto? ¿Media cuadra? Como a tres casas de acá Igual es una distancia Pero estaba a tres casas de acá Pero seguramente se fue por el olor ¿De qué? Porque tiene un perrito Bueno, porque igual ¿Cómo se van los perros con las hembras O no las hembras con los perros? No, pero a esta le gusta parecer A los perros machos Ay, no va a dar Bebé ¿Te gustan mis pies? ¿Por qué me preguntas eso? Quisiera cuerdas por aquí Para que Abel me tocara más No, mamá Porque antes me dabas masajes Y ya no me das ¿Qué pasó? Me querías antes, ¿verdad? Me encanta Oh my God Encantar tampoco Ya ves Por eso no se te cree nada Ni quería responderte Es que la palabra Me encanta Sabía Que esta pregunta Se iba a explotar ¿Sabías? No exploté Yo tengo unas noticias Muy, muy buenas ¿Qué? Me llamaron hoy De Miami Era un señor Que era productor De un programa muy importante Y ahora están buscando Un talk show host ¿Qué cree? ¿Qué? Que lo quiero aceptar Ir a trabajar a Miami Pero ¿Nos vamos a tener que mudar A Miami entonces? No Porque pues no puedo dejar Todo lo de Jenny Ni mi mamá Ni la familia Ni los niños Claro Pero Tal vez una vez a la semana Miami Dos o tres días Dos o tres días de la semana Cada semana Maybe ¿Qué tal si ahora Dios Está abriendo puertas Para mí? Para nosotros Vamos a tomar Todo esto bien No con precaución Pero bien lento Mirando todas las opciones Mirando todo que hacer Vamos a ver Ahora Lo pesado Va a ser decirle a Casey Así que es una Oportunidad Muy hermosa Pero va a ser Una decisión Bien difícil Uy Ahorita le decimos A ver qué dice Chicos Buenos días ¿Cómo están? Buen día Días Victoria Hola mi amor Hola que tal Muy buenas tardes Pues ya por supuesto Fin de semana Y hoy tengo una invitada A lujo Me acompaña Victoria del Rosal Miren nada más ¿Cómo estás Victoria? ¿Cómo estás? Gino del Corte Muy contenta de compartir Aquí contigo Me gustaría que se sienta Bienvenida Y que se sienta en casa Porque a mí Así me hubiera gustado Sentirme cuando llegué Luego de que Sofía Castro Se operara las cuerdas vocales Despotrica contra los que aseguran Que se hizo cirugía plástica Para corregir la nariz Oye mi amor Mi amor Pero que se haga Ahora si digan por favor Que se haga cirugía Pero en esos cachetotes La familia cabezona Hello Nadie dice porque Es hija del presidente O hijastra Pero hello Es que yo siempre digo la verdad A mí me vale madre Y ahora vamos con Elisa A ver qué nos tiene Muchas gracias hermoso Bueno buenas tardes A todos ustedes en casita Y déjenme que les cuente Que Susana Zabaleta Prestó su cuerpo Y al desnudo Para promover un tratamiento Contra el cáncer De mama Y vea lo que tiene Planeado hacer Con el cuadro Que le pintaron Bueno pues esto Me afecta a mí A nivel personal Yo la verdad Que apoyo Todas estas causas Y pues es muy importante Victoria Tú te prestarías A que Muestres tu cuerpo Completamente desnudo Para apoyar esto Mira apoyar Cualquier tipo de movimiento Contra el cáncer Por supuesto que estaría dispuesta Porque yo en lo personal Tuve una situación Yo tuve que removerme Dos quistes Y gracias a eso Previne una situación Que más adelante Pudiera desencadenar En cáncer Así es Victoria Oye pues lástima Se me pasó volando El programa Ha llegado el momento De despedirnos Victoria Oye ahora Victoria No le vayas a hacer Como Gino Que ya se quería ir Cuando grabamos El final Ah bueno ya vámonos Yo creo que sí Que esa cola Le ha ayudado mucho En su trabajo ¿Por qué? Porque esto es televisión También la nariz Se le ve operada Y qué bueno Si yo tuviera una narizota También me lo operaba Al regresar En rica famosa latina A ver chiqui ¿Quieres cantar de qué? Cante, cante Baby perdón Porque me casé con un jerk Nomás quería su nombre Como jerk Porque tu primero Era Moreno Entiendo a mí Betito Eres como un ángel ¿Cómo le encontré a la perra? Aprovechen que estas cosas No las hago siempre Ay gracias negro Venga chiqui A cantar con el Beto Hacela cantar A ver chiqui ¿Quieres cantar? Cante, cante Muy bien Muy bien 5 kilómetros de padres contra el cáncer Que se hace todos los años Sí, sí Padres contra el cáncer Es algo muy especial Para Beto y para mí Es una causa Con la que estamos trabajando Hace quizás más de 10 años Podemos decir a las chicas Que vayan Le podemos decir a Rosy Tienen que despertarse temprano Para ir a correr Se inscriben como a las 7 de la mañana Y ya a las 8 y media, 9 Estamos ya corriendo Pero yo No es obligación correr Yo puedo comprar la entrada Puedes caminar 5 kilómetros Puedes caminar Pero lo importante es participar Y después de eso Ya termina todo tipo 10 y media O sea, a las 11 estás en tu casa A mí me interesa ayudar Me gusta Me siento bien Haciéndolo Y Bueno Ahora la gente por ejemplo Si quiere comprar la entrada Y no quiere ir ¿También lo puede hacer? Supongo que se puede hacer Pero es bueno Tiene un montón de gente La idea también es participar Imagínate que se venden todos los tickets Y corren dos personas O sea Sería un evento Pero igual sería bueno Porque la plata se va a juntar Bueno, eso sí ¿Por qué no te prendes a Lululita? Yo me voy a tener que ir Porque estaba en el estudio Así que me sacaste Justo en un momento Que estaba descansando Porque Pedro está grabando guitarras Así que Ahora yo voy a grabar Bosas en un rato Bueno Escúchame Entonces El domingo es esto El domingo, sí El domingo es la mañanita Así que El sábado, por favor Y vamos a hacer almuerzo acá Un asadito Podemos hacer Sí, yo creo ¿Veto y yo Hacemos un gran equipo? Es un tipo Realmente muy Muy talentoso También ya Estuve trabajando Todo el día En el tratamiento Para el video Como la canción Habla un poco De esa persona Entiendes Que se queda sola En el mundo Entonces Claro Como medio Solitario Y el personaje Entonces Que va a estar En el desierto En este En esta especie De pueblo abandonado Es un astronauta Ah, va a estar Ca**o de calor El pobre En el desierto Vestido de astronauta Yo no entiendo Lo que pasa es que Mira, yo puedo decir Cualquier cosa Y lo que tú vas a entender Y lo que tú vas a entender Es otra película No, yo hace 24 años Que lo conozco Todavía no entiendo Ni una canción No, no, no Esa es la gracia Sí Y en los videos Tampoco los No, pero esperate Pero se las canta todas Yo creo que sí entiendes Se las canta todas Bueno, bailando Entiendes muchas canciones Estelita Lo que pasa es que Que al menos me doy por aludida Se das por aludida ¿Qué? Diciendo esta No, esta no me la escribió No, yo nunca pienso No, la tinta Toda la tinta Le dejo a la chiquis Le dejo a la chiquis Yo le dejo a la chiquis Yo le dejo a la chiquis Yo le dejo a la chiquis Que me molesten Algunas canciones Pero en realidad Lo hago por c** No es porque me importe Ya Chiquis Me voy Ya cobarde Te queremos mucho Gracias por salvarnos Anytime Mami, Abel y yo Queremos Decirte algo Vamos a Miami ¿Qué? Me llamaron Para pedirme Si quiero ser Como conductora De un programa Como un talk show Me gusta la idea Pero apenas tienes tiempo Para mí ahorita Y la escuela Hay muchas preguntas Que todavía no tengo Las respuestas Mi niña tiene temor De que la vida Cambie aún más De perder más A su mami Y yo no quiero Darle más preocupaciones Pero antes de salir En la tele Soy tu mami Y sí quiero pasar Más tiempo contigo Y ayudarte A hacer la tarea Y dejarte que me hagas Las uñas Y las trenzas Yo quería que ibas a llorar ¿No quieres llorar Enfrente de Abel? No Porque luego Ahí está el otro Cuando Kissy Se va llorando ¿Le haces burla Por llorar? No Baby, perdón Porque me casé Con un jerk It's okay It's okay Nomás querías un nombre Como Dirk Sí quería un nombre moreno Muy mal Porque tú primero Era morenita Al regresar Enrica, famosa latina Elisa me pide Que la acompañe ahora A una funeraria A ver cajones ¿Qué parte es la que no entiendes? Aquí déjala Y luego yo la plancho Pero no que te la ibas a poner así Mire, así se ve mejor Ah, okay Entonces tú ya decides Cómo se ve el mejor Okay, señora Garza Voy a reposar Mientras me llega mi hora Elisa me pide Que la acompañe ahora A una funeraria A ver cajones Tiene un rollo Está loca Medio raro Con la muerte Ay, esta mujer Es pa' matarla Por Dios ¿Dónde estará? Ay Bueno, la mato Y ya tengo Dónde ponerla Por lo menos Aquí me comprometo Yo acompañar a la gente Si No va a venir ¿Para qué? Hello, Futura Fia Amiga Perdóname No encontraba las llaves De mi carro Me tuve que traer El carro eléctrico Estás perdonada No estaba Estás perdonada Cristina en la casa No estaba una hora No encontraba nada Bueno, está bien Casi te quería matar Quiero que sepas Perdóname Pero no Acá no es un momento oportuno Para hablar de Que te querían matar Ah, no, no, no Por favor, no Porque aquí Ya están muy cerca Los cajones Por favor, no Acá te tiro Patitas pa' adentro Y se acabó Yo vendo cajones Conozco un poco el tema Entonces a través De los casconcitos Voy a aprender Un poquito más de ella Porque quiero saber De qué se trata esta loca O sea, yo ya sé La ubicación Yo quiero estar ahí En el panteón Al lado de Michael Jackson Porque en la punta De la montaña Cuando pasas por el Freeway 134 Mi sueño es que Mis hijas O mi esposo Cuando pasen por ahí Me vean Pero no te parece Que vos estarás Un poco mal de la cabeza Pensando en eso Tan No, porque es lo único Seguro que tenemos La muerte Los cuernos y la muerte No se salvan a nadie Bueno, los cuernos Quién sabe Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que Si no, pues Te mueres Y les dejas Muchos problemas A los parientes Sí, sí, sí Pero mira Quizás la señora Nos puede ayudar un poco Hola 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 Estela Elisa Hola ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo estás? Elisa Veristán Hola Bueno, Elisa Es trying to figure it out Or looking for A coffin For her Porque she thinks Que she wants To have everything Ready before To go to the other side Ok, let me show you The coffin Oh, thank you so much Mi último pensamiento definitivamente, si yo supiera en el momento que va a llegar la muerte a mí, sería hacia Dios y hacia mis hijas y mi esposo. I would like to have something that the night looks like a queen, like a princess. You want to be like a princess? I heard that. Yo escuché que vos querías morir como una princesa, ¿no? Elisa es tan egocéntrica que ella debe tener lista hasta los maquillajes que quiere usar, los colores que quiere usar, el vestido que quiere usar. Ahora, claro, lo que pasa es que no es lo mismo si se muere ahora que a los 80, pero eso es un egocentrismo espantoso. ¿Por qué? Esto es digno de tu cuerpo, mi amor. Esto es digno para tu carnaza, te la va a contener muy bien. Es que hasta para morirse uno debe de tener estilo. Ay, al dormir el eterno descanso, te quedas acá para siempre. Qué lindo. Qué elegante, muy elegante. ¿Sabemos cómo te vas a maquillar así o te vas a poner otro look cuando te mueras? Eso es importante que lo tenga claro porque... Bueno, mira, no quiero que me vean sin maquillaje. Si me maquillan bonita, sí que lo pueden abrir, pero si no, me maquillan bien. ¿Te pongo los zapatitos de cristal aquí por si viene el príncipe y te despierta? Sí, sí. Yo creo que sería interesante que te lo pudieras probar con tu cuerpo, pero no dejan. No. ¿Desnuda a lo mejor? No, mejor. No, thank you. ¿Cómo? ¿Que me entierren en cuadrada? ¿No? No, digo, para que lo podamos probar. Ay, Estela, señorita Laura, cara de espantapájaros. Ya cállate la bocota que tienes, randotota de señor. Ya. El otro día quería comentar, casi me llevo dos cajones de esto a la comida de Adriana. ¿Por qué? Sí, porque casi se matan. ¿Qué pasó, negra? A mí me interesa muchísimo cuando abro algo que me permita esconder mi punto y terminar y cerrar mi punto. O sea, hay niveles de locura. Yo no digo que yo lo tenga más alto, más bajo, pero digo, se me hace así muy soberbio que, pues, ella me dijo, tú tienes, yo antes era como tú. O sea, güey, nadie somos como nadie. O sea, si ella está viviendo o ya vivió, ya tiene un proceso psicológico vivido, superado, qué bueno. Digo, no se nota, pero qué bueno. ¿Quién sabe, no? Porque a lo mejor no he podido conocerla bien. La verdad que para mí era, como se llama, importante, este... Sí, te escuchas. Pero ¿por qué no me haces caso? Te estoy hablando y te tienes a los cajas. No, te estoy escuchando porque lo que pasa es que... De aquí no me gustó nada. A regresar, Enrica, famosa latina. Señora Garza. Tienes que simular. Aquí la única que tienen que tener los calcones grandes soy yo. Oiga, familia, vamos a estén a Rosy Rivera, vamos a hablar de muchas cosas que están pasando. Se me va a salir la matriz. Tenemos que tener cuidado con las palabras. Claro. Porque queremos ser amigas. Claro, no, mira, absolutamente porque yo me acuerdo que le dije y hasta me quedé así, así como que dije, ay, güey. ¿Qué pasó? Ajá, entonces cuando sentí el empujón, porque lo sentí en mi rodilla, la verdad que fuerte aquí en mis hermosas pompitas. Sí, sí, sí. Entonces hace cuenta que yo me quedé pensando, o sea, dije, se le está saliendo lo corriente. Yo por eso inmediatamente me levanté y yo dije, por si me quiere pegar así, le esquivo. ¿Vos llegaste medio atravesada ese día a mi casa? No, ¿cómo atravesada? A la Lula le hiciste callar, esta pobre casi. No, es que ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasó? Que en una reunión para conocernos por primera vez yo estoy esperando, hace cuenta, saber de ti, quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu negocio. Por ejemplo, ahorita salió que también vendes ataúdes. Entonces, o sea, ya no me acuerdo ni cuántas veces mandé a callar a Lula, porque ya no tenía, o sea, como que traía su propia agenda, su propia fiesta. Entonces, entre Lula, tú, Adriana, la señora que invitaste, entonces hace cuenta que yo ya me sentí así como que, oye, más respeto. ¿A quién? Porque a la señora que invité tampoco la escuchó a nadie. No se podía hablar. Entonces, yo por eso ya estaba así como desesperada. Hablando, como se lo dije a Adriana, Rosy exponiendo su situación y Adriana así como que en su onda, puse uno, puse dos, así sentada ahí. Y ya fue cuando, cuando ya me sentí súper enojada, fue cuando ya me levanté así, vi el horario aparte y dije, ya tengo que estar en mi casa. Dije, hay personas, sí que cuando no son el centro de la atención se ponen pendejas. Y así, o sea, te lo juro, yo misma me sorprendí porque no suelo ser tan directa, pero ya estaba hasta la madre. Y seguía en su actitud así de que me vale madre lo que digas, porque me lo dijo en mi cara. Tú eres la defensora del pueblo cuando, en su cena. Y le dije, ¿la qué? Me dijo, la defensora del pueblo. Le dije, pues no, pero si quieres, o sea, sí. Dije, yo soy una persona sensible. Es una persona que, o sea, sinceramente habla a lo pendejo, o sea, lo primero que se le ocurre. Creo que vamos a tener que aprender a escucharnos y también a respetarnos, porque si no, no vamos a terminar matando, negra. Claro, claro. O no, absolutamente. Bueno, nena, ¿qué te parece a vos que yo te lo ofrezco de todo corazón, sin ningún compromiso, que te vengas a mi casa? Ay, sí. Te puedo mostrar lo que hay y con mucho gusto te ayudo, porque obviamente mi negocio es vender cantidades, pero en lo que te puede ayudar, si te sentís bien y tenés ganas, encantada de la vida, comparto esa experiencia tuya. Me encantaría. Señora Garza, niñas, apúrense, por favor. ¿Los perros ya les dieron de comer? Por favor, vámonos, chicas. Señora Garza. Señora, ay, qué bueno que la encuentro a usted. A ver, Aurorita, ¿qué parte es la que no entiendes? Te dije. Ay. No importan las camas, las camas te vas a quedar todo el día aquí, si quieres para que te acuestes, si quieres para que a las tiendas o lo que quieras, pero lo que te pedí era que me plancharas la camisa de Pepe. Lo importante es la camisa, mi amor. Ay. Es que te gusta hacer las cosas a tu modo. Es que también me dijo don Pepe que se iba a llevar otra camisa, entonces por eso yo dije, bueno, ahí la voy a dejar, luego ya que venga yo la plancho. Ah, ahora resulta que es la verdadera señora de la casa. Tienes que simular, aquí la única que tienen que tener los calciones grandes soy yo, no puede ser posible. Ok, ya ahorita no hay gente. Ok, 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 Bonnie, yo quiero que planches esta, porque yo quiero. Ok, esta la plancho, pero ya van de salida, aquí déjala y luego yo la plancho. Pero no que te la vas a poner así. Sí. Mira yo, la verdad, la que tú me digas me pongo. Es más, vamos a arrugarla más, sí, porque así le gusta a Aurora, entonces te la pones y te vas con la camisa arrugada, ¿qué te parece? No, no. ¿No? Está bien, ya ahorita. No, 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 tampoco, 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 ni aquí déjenmela, cuando venga que se la ponga, mire, así se ve mejor. Ah, ok, entonces tú ya decides cómo se ve el mejor, ok, señora Garza. Al regresar, Enrica, famosa latina. Oiga familia, vamos a tener a Rosa y Rivera, vamos a hablar de muchas cosas que están pasando. ¡Cagó! Se me va a salir la matriz. ¡Cagó! Ah, no, tampoco, 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 ni aquí déjenmela, cuando venga que se la ponga, mire, así se ve mejor. Ah, ok, entonces tú ya decides cómo se ve el mejor, ok, señora Garza, ya qué, ya qué. O sea, ahora, ya ahorita te digo, Pepe, en buena onda, que así la tienes educada. No, 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 pero es que... Y ahorita me da risa, ahorita me da risa, pero cuando me hace las cosas en frente de la gente, ahí sí no me da risa. Es que hace muchas cosas, se equivoca, pero la gente es así, a veces tú le pones hacer 10 cosas en uno tiempo, cualquiera es que haga primero. Dice una cosa, dice otra, entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, dígame. No hay ningún problema, y si quiere, me quiere despedir de espíritu. Ya, no me estás diciendo eso, con eso no juegues. No, 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 ¿cómo no? Ah, pues usted cree que yo no me siento mal, que me esté diciendo esto y esto. Yo, no, ¿cuándo te estoy diciendo? Digo, tú siempre quieres hacer como tú quieres, tu agenda en la casa. Es que así tiene que empezar. Ok, ok, nada más voy a ir y voy atrás de la niña y se la voy a dejar donde va a estar y luego yo de ahí me voy. O sea, ve cómo me habla enfrente, mira, fíjate, enfrente de ti. Si me habla el día que quiera, mañana pasado, si voy a venir, si quiere que me presente al trabajo, si no, no me presenta, no hay ningún problema. Mírala, Aurora no es dejada y es una cajita. Ya si se van a pelear, pues peleense. Yo lo más quería aquí ya como intervenir. ¿Qué puedo decir? Pero ve lo que me está diciendo. Y así me dice enfrente de la gente. Eso no me lo puedes decir enfrente de la gente, Aurora. Que tú seas aquí la señora Garza. No, 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 no. Esa parte, pero enfrente de la gente no puedes salir. No, no, no. Eso porque me dejas en ridículo. Pero usted también enfrente de la gente me dice bien feo. ¿Qué te dice? Es una pena. Pero ¿qué te digo enfrente de la gente? Pues este, 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 esto. ¿Tú crees que yo le digo feo? Si ella está diciéndome que va a ser como quiere y le diste la razón en la camisa, ¿tú crees que yo le voy a decir algo a ella? No, pero también Pepe me dijo, no, no, así me voy. Y luego a la plancha. Ah, bueno, pues yo llegué a la cama y dije, ay, ya que se vaya a la plancha. ¿Y por qué a mí me dices que la quieres? A mí se me olvidan las cosas. En ese momento te dije que sí, después se me olvidó. Bueno, ¿por qué Pepe no me da la razón a mí si yo soy la esposa, eh? ¿Qué le pasa? Ok. No hay ningún problema. Bueno, señora Garza, gracias que no hay ningún problema. John, también. Se lo cita la señora, se lo cita. Ay, cañones los dos, eh. En verdad que Aurora va a ser la perdición entre Pepe y yo, eh. Ay, Aurora, no, ¿por qué estás tan feo, Aurora? Yo te defiendo, pero no chingues. Ay, no, no, don Pepe, es que también Bonnie. Ya veis, quiere una cosa y... Está bien, pero tú no vas a escúchala como le hago yo. Ay, pero ahorita se le baja, no se preocupe. Oiga, familia, buenos días. Marlencita, ¿cómo estás, hija? What's up, homie? Yo bien guapo, mira, me pusieron mi micrófono. Sí, ahora anda demorado, don Cheto. No, este demorado. Oiga, familia, vamos a tener a Rosy Rivera, vamos a hablar de muchas cosas que están pasando. El cumpleaños de la diva Jenny Rivera, Marleni, que ya está aquí. Ay, parezco espantada. Parece espantada, ¿verdad? Este, el disco también que ya está a la venta, entre otras muchas cosas, así que no se debe perder ya en un ratito más que llega Rosy Rivera aquí a cabina. Buenos días, Marlencita, ¿cómo has estado, hija? Pues muy bien, don Cheto, trabajando, gracias a Dios. Dios, mire que ya sabe que regresé de vacaciones, entonces andamos al cionón. Y hoy, pues, hoy es día de pago. Hoy aquí en California saludamos a todas las personas. Subieron un dólar en salario mínimo. Subieron un dólar en salario mínimo. Cuál débil, señores, cuál débil. Presentadora de televisión. Muchísimas gracias por apoyar esta causa. ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Se terminó! ¡Sigue! Mira que sí le está echando ganas. Conocer a Beto Cuevas fue como un shock. Y aparte, no, conforme con eso, agarraba las botellas de agua y se las echaba encima, ¿no? No me diga. Se traía un hilito y decía, le voy a decir a Beto que me lo corte, ahorita voy a venir. Ahí está Estela. Si Estela todavía lo quiere, yo creo. ¡Gracias!